Música Buena Solita Música Ahí es Que siempre te amaré Y no te olvidaré Aunque me llegue La muerte Y no te olvidaré Y no te olvidaré Y no te olvidaré El destino Por más que quisiera Los dos años Hacerme olvidar Tu recuerdo en mi mente perdura Y en mis sueños te puedo olvidar Y en mis sueños te puedo olvidar Si algún día tu alma sufriré Vente de nuevo a mi lado Para consolarte Que siempre te amaré Y no te olvidaré Aunque me lleve la muerte Siempre te amaré Siempre te amaré Y no te olvidaré Aunque me lleve la muerte Aunque me lleve la muerte Y no te olvidaré